de la propia sociedad, con lo cual tiene que haber muchas miradas que ayuden a construir esto, como justiciables, como usuarios o como víctimas a veces del propio ejercicio de una modalidad de justicia. En este sentido yo creo también que va quedando de algún modo esbozado la necesidad de reconocer que no puede existir un solo perfil, y tienen que existir muchos perfiles, perfiles asociados a los contextos, recién Benítez también lo reafirmaba, asociados a las competencias, a las necesidades y por supuesto a las capacidades personales del juez. Acordémonos que no existe la judicatura, existen personas concretas que ejercen funciones del juez. Entonces, esto también nos requiere un desafío distinto a la hora de pensar los jueces que queremos. Entonces, a mí se me ocurre, simplemente como propuesta o como aporte, que quizás nos ayude en esto de la búsqueda y la construcción, de pensar esto del perfil en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como una suerte de utopía. Ayer lo hablábamos con el doctor Vivas, etc. La utopía viene entendida, no como una quimera, sino como una utopía. La utopía es un norte que nunca se alcanza, en realidad es lo que lo convierte en utopía. Pero es un norte que va orientando todas las acciones, que va orientando el caminar de quien lo sigue. No es una cuestión estática que nos obliga a la resignación de decir, nunca se va a alcanzar. No, al revés. Tiene que ser como una especie de incentivo y de motivación permanente a seguir pensando, a seguir redefiniendo, a seguir discutiendo, a seguir dialogando y a seguir construyendo entre muchos esta figura del juez que queremos. La segunda cosa que me parecía importante aportar como pregunta, como reflexión, como interrogante es a partir del reconocimiento de que no existe la conducta humana objetiva. La conducta humana es subjetiva por naturaleza, por lo tanto es siempre discrecional y nunca es objetiva, más allá de la adherencia a principios y valores universales, reconocidos, etc. Siempre la manera de visualizar y por lo tanto de vivir, de valorar esos valores, valga la redundancia, va a ser particular e individual. Esto es lo que convierte a este tema, a este aspecto, en el ámbito de la competencia de esta famosa idoneidad psicológica de la que ayer hablaba el doctor Perega Duarte y también el doctor Lynch, etc. Creo que buscar la manera de incorporar más y más profundamente este reconocimiento de que es un individuo particular, con su modo de ser, con todas estas variables que nos describieron recién y que nos obligan a una búsqueda, es lo que más nos va a ayudar a entender la función del juez, no solamente desde lo jurídico, sino desde lo humano. Y esto, desde lo humano, implica la puesta en acto de toda una historia y de todo un modo particular de ser. ¿Es medible? Sí es medible, pero todavía falta mucho. Y lo que nos contó recién la licenciada Acuña tiene que ver con todo lo que se está buscando, desarrollando e investigando al respecto. Lo cierto es que, en varios lugares, se fue mencionando en estos días que no basta la formación, que no basta el conocimiento, que no basta el saber teórico. Esto es más o menos como decir que no basta la erudición, que lo que se busca es la sabiduría. La erudición está del lado del saber teórico, puramente o eminentemente teórico. Todo lo que han expuesto los sagradores precedentes, y muy bien, sobre esta dicotomía del saber académico-universitario frente a la realidad del ejercicio de la justicia. La sabiduría es eminentemente práctica, requiere el conocimiento, pero no se agota en el conocimiento. Y lo que buscamos, me parece que es hombres sabios. No sé si fue el doctor Vigo o el doctor Lynch, alguno de los dos ayer, explicitaba una definición de juez como hombres y mujeres, por supuesto, trabajadores, honestos y medianamente inteligentes. Y me parece que es fantástica la definición. Y todavía hay que agregarle más cosas, seguramente. Pero, fíjense, cómo se resume con mucha simpleza algo que va muchísimo más allá de puro saber teórico. No sé si importa tanto, o menos hoy, con la tecnología, si importa tanto que una persona sepa de todo, que no lo va a saber jamás, que no lo va a saber nunca, sino básicamente que sepa dónde buscar, dónde apoyarse, dónde encontrar, a quién consultar, cómo poder confrontar su propio criterio desde una mirada no solamente autocrítica, sino curiosa en el mejor sentido de la palabra. Ahora, uno podría decir, ¿qué otras cosas se le pueden agregar a esta mirada, a esta definición? A mí se me ocurren, simplemente como, no como un listado taxativo, sino simplemente como algunas sugerencias. Tienen que ser personas, además, con capacidad de tomar decisiones, que es lo que se le pide al juez. Y que sean decisiones fundadas, no solamente desde el saber jurídico, sino criteriosas, que tienen que ver con el sentido común. Tienen que ser personas con aptitud para la acción interpersonal, porque además interactúan con profesionales, con padres, con justiciales. Tienen que ser personas con capacidad de controlar su conducta y sus emociones. Y al decir control, es darle dirección, y no simplemente ser víctimas u objetos de sus propias reacciones. Caso famoso del que se estuvo hablando también, de esta jueza que apareció en televisión. Y, por supuesto, tienen que ser personas que tengan claridad de pensamiento. Claridad de pensamiento no significa ser premio Nobel de nada. Significa tener una mirada que sea, que se posicione frente a la realidad, libre de prejuicios y libre de obstáculos. Ayer me mandaba un mail, me mandaron un mail, un paciente, me decía, contando una pequeña historia de un matrimonio, estaba tomando mate en la casa y dice que la mujer mira por la ventana y dice, ah, qué cosa extraña, dice, la vecina está colgando las sábanas sucias. Voy a ver si le voy a dar una mano. Al día siguiente, pero mira, sigue colgando las sábanas sucias. Y así, hasta que un día se levantó y dice, ah, mirá qué suerte, debe haber encontrado algún vecino que le ayude porque hoy volvó las sábanas limpias. Y el marido la viene y le dice, no, hoy me levanté más temprano y limpié las ventanas. Entonces, muchas veces, la falta de claridad de pensamiento tiene que ver con todo este filtro borroso que uno le pone a la realidad. Esto es lo que creo que es bueno pedirle a un juez, que es bueno que se profundice, que es bueno que se reconozca que esto está influido en la propia naturaleza de las personas y que no hace a que uno sea mejor o peor que otro, sino que tenga mejores condiciones relativas para afrontar determinadas situaciones. Ahora, qué curioso, todo esto que, planteado así, porque lo hemos escuchado en estos dos días y seguramente lo leeremos en un montón de artículos, de exposiciones, etcétera, etcétera, que representa aparentemente el deseo común de mejorar la calidad del servicio y justicia a través de la persona y sus jueces, cuando se intenta concretar en las leyes de aplicación de este deseo, volvemos al mismo discurso esquizofrénico de siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ponderamos y valoramos? Que dé un buen examen y que presente muchos papeles de antecedentes. Entonces, la subjetividad, la puesta en acto de toda esa criteriosidad y sabiduría, además, se ataca como arbitraria. Porque quien la tiene que mirar, ¿quién es para mirarme a mí? ¿Qué es un argentino? Por eso digo que es una dificultad...